Entre toda la flamenca de la bizcochia, ramillete de rosa temprana, una niña con ojo de menta, morena y graciosa, su cante de grana. Dicen que vino de Utrera con historia y ambición, diecinueve primavera y descorta esta canción. Consolación la de Utrera. Por un querer de perdición se echó a robar por los caminos. Consolación la de Utrera. Por el dolor de una traición cambió de rumbo a su destino. Muy poquita confianza que la niña es de cuidar. Y en la miel de su esperanza hay veneno camuflado. Libre Dios, compañero, de que lo mismo que un ciclón su diecinueve primavera te digan cómo te quiero, porque no tiene corazón que se nació en la Utrera. Al café la bizcocha llegó de Utrera un campero de rumbo gitano y la niña morena y graciosa como una pantera saltó pa' acá en mano. Mírame bien a la cara pa' que sepas quién te dio. Piensa un poco y arrepala que te mato poladro. Avisarle a los tricornios pa' que vengan preparados. Se llamaba Juan Antonio y con otra esta casa me digo adiós, compañero, que ya pagaste tu traición y el ser tan malo como era. Si no me matan, me muero porque no quiere ni el perdón, consolación, la Utrera.